El gobernador Alejandro Tello se reunió con William Duncan, consul general de Estados Unidos en Monterrey, para abordar el tema de la alerta de seguridad que mantiene el país del norte para no viajar a Zacatecas. El mandatario zacatecano presentó una radiografía y estadísticas de los rubros relacionados con delitos que ocurren en Zacatecas y que tienen que ver con robo de vehículos y a transeúntes, secuestros, homicidios y feminicidios. El consul general William Duncan y su equipo recibieron el documento y establecieron una próxima reunión con el gobernador de Zacatecas para responder a la solicitud. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Jerez emitió una alerta ante las ráfagas de viento que se presentarán en los próximos días con la intención de prevenir accidentes y colapsos en zonas de riesgo. El coordinador Roberto Rosales Colón recomendó asegurar tapas de tinacos, láminas y otros objetos en azoteas. Asimismo, debe evitarse transitar cerca de fincas en riesgo de derrumbe, destacándolas ubicadas en el Centro Histórico en las calles Aurora, Rosales, Artes Moctezuma, Libertad del Espejo, Parroquia, Rayón, Independencia y 5 de Mayo. El Gobierno de México benefició a 6.150 zacatecanos con la entrega de tandas para el bienestar, las cuales contribuyen a fortalecer las capacidades productivas de microempresarios. El programa otorga un primer crédito de 6.000 pesos, sin intereses que podrán ser pagados hasta en 12 meses. Una vez que los beneficiarios reembolsen el recurso, podrán recibir un segundo financiamiento de 10.000 pesos y al pagarlo podrán solicitar un tercer crédito de 15.000 pesos. Con un presupuesto de 20 millones de pesos, el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas realizará acciones de rehabilitación en 183 escuelas del Estado durante el año 2020. La entidad podría adquirir un presupuesto de 400 millones de pesos, de los cuales 193 millones corresponden al programa Escuelas al 100 para 114 planteles. Además, 11 millones de pesos podrían recibirse para la construcción de 13 nuevas escuelas y se tienen contemplados 290 millones de pesos para entregar directamente a las asociaciones de padres de familias de los municipios de alto grado de marginación.